Vi al Señor Jesús con su túnica blanca enorme, le ponía las manos y me dijo, hijo mío, yo te he salvado. Te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra, nunca más serás sollado, ahora tienes el poder para hollar serpientes y escorpiones. Son más de 28 años de ministerio, desde que el pastor Ricardo Claure Peñalosa recibió un llamado sobrenatural y en todos estos años no ha claudicado en predicar con denuado y firmeza el evangelio de arrepentimiento, en anunciar la segunda venida de Jesucristo. En pregonar la profecía bíblica que nos alumbra como una andorcha, visitó varios países, llevando la palabra de Dios por amor a las almas y en cada lugar, el Dios del universo le dio la victoria. Al derrotar a los espíritus inmundos enemigos, rodeando a las huestes del mar. Porque una gran cantidad de personas fueron rescatadas de las tinieblas a la luz de Cristo y ahora nuevamente predicará en exclusivo para Brasil. ¡Que tú de las naciones! Sí, ha llegado el tiempo de Brasil, el quinto país más poblado del mundo. ¡Exalte a nuestro Dios! ¡Brasil, despierta ya! ¡Somos de ser archipiñales! El siervo del Dios Altísimo, nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, estará predicando solo para la República Federativa del Brasil, el domingo 21 de febrero de 2016, a partir de las 9 de la mañana. Será una jornada donde nuestro Dios sorprendente, te estará revelando cosas nuevas. Asiste a partir de las 9 de la mañana. No faltes y que Dios te bendiga.